Lupa, ¿estás crees? ¡Mira! ¡Toma! Te va por allí, Ricardo. Ahí está. ¿Tú has tirado? Te he matado. Necesito nada, tío. Otro. Otro. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se ha matado, ¿eh? ¡Quítate con nada! Arriba, en la tirolina. Dos. Dos, dos, dos. ¡Eh! ¡Por detrás! ¡Aquí está pegado el otro! ¡Aquí dentro! ¡Y otro más! ¡Detrás te vio, Ricardo! ¡Detrás te vio, Ricardo! Este se levanta, Gus! ¡Este se levanta, eh! ¡Se te levanta, Ricardo! ¡Hola! ¡Qué! Queda un amigo, queda un amigo, queda un amigo. ¿Has matado, Ricardo? ¿Has matado, Ricardo? ¿Has matado por detrás? ¡Oh! ¡Han matado otro! ¡Hagamos a gallo! ¡Uhh! De arriba de Nueva, yo creo. Estoy muy seguro, eh. Me ha matado el otro! Vamos a mascar aquí. Bajan, 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 bajan... ¡Bajan, bajan, bajan! ¡Bajan los de todos! ¡Han matado esos! ¡Han matado! ¡Han matado, aquí arriba! ¡Han matado! Arriba tenéis uno que se acaba de poner el plato Está por donde la puerta ¿Has cargado? ¿Has cargado? No va, no va arriba No va arriba No, no va arriba ¡¿Cuántos estamos aquí? ¡Ay, qué ciego estoy, tío! Vamos a ver como por rematarme, hijo de c** Bueno, tenemos gente los pisos del frente No, no te quedes atascado, joder Cuidado de arriba Me la conozco, eh Aguanta, aguanta, aguanta Dale, está pinchando a su colega Mirad, se ha puesto a pincharle ¿No? Uno más, uno más, güey. Ahí está. ¡Sí, no, sí! ¡Ah! ¡Oh, traveso! El cabello es su puta madre. ¡Viene, viene! ¡Gracias! ¡Vadá, culo! Arriba, avantejado, si puede que haya un ataque aérea o una batida, avantejado, vamos a acatar. Para por disparar y llevarlo. Llegado. ¿Qué mierda? ¿Dónde está? Escapa no, ahí está. Están aquí, están aquí, están aquí. Vamos a acabar. Al final. No, 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 nada. No van a marcharse, ¿no? ¿Cómo estáis hoy, chavalés? ¡Oh, que me matan, Bush! Me bajo contigo aquí. Madre mía, me he caído. He dejado algo sin placas. Hay dos aquí, tío. He matado uno en bacon y otro en el edificio nuestro. No va. Hay dos aquí, tío. He matado uno en bacon y otro en el edificio nuestro. Aquí otro. He eliminado. ¿Dónde están? ¿Arriba del todo? La parte de abajo es nuestra. Si quieres bajar. Tienes armas aquí abajo. Caja munición. A ver, yo tengo el objetivo de la recompensa activo. Acaba con los soldados. ¿Te lo quito, te lo quito? Uf, buena. No puedo comprar, ¿eh? Me habría dicho que compro yo. Baja contigo, Bruce, equipo ahí, que te mueves, no te puedo seguir ¿Dónde estás? Vale, sí, vale Vamos a entrar Voy contigo, Bruce, vamos Toma el dinero, aparte Ricardo, hemos comprado las armas, ¿eh? Dispara, cuidado que te baja Ha batido, lo he marcado, tienes detrás Se ha matado, su compi está aquí debajo Queda uno de encima de mi, Bruce, encima de nuestro queda uno, ¿eh? Sí, 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 y me había visto a mí Está cayendo otro, ¿eh? Las armas las has comprado, Bruce, y las has tirado, ¿no? Sí, sí Viene... Ha tirado Nos la vale al aire, al final, casi me ha tiempo de dejar las armas Con... Me ha matado, está El otro está hacia la tienda, ¿qué dices? Tengo contacto Ese, 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 ese Ese sí que... ¡Ey! ¡Mierda! ¡De atrás, de atrás, de atrás! No sé de dónde, de bacon O de la cabina de arriba Cuidado, Bruce, según sales O del bidón ¡Se lanzó una delbidona! ¡Sí, vamos al frente! ¡Sí, vamos al frente! ¡Me han alcanzado! Tiene una que es la pasarela, ¿eh? ¡UOV, enemigo en activo! También me disparan de prisión, tío ¡Me ha tirado desde arriba, tío! ¡Hijo de puta! Así que no estaba yo que... Desde el patio, prisión, ¿verdad? Sí He subido y a buscarle y no le veía Hay un montón de peña ahí, la hostia, tío No me lo puedo creer, tío Qué mala suerte, tío Agáchanos la cabeza Que te van a dar de la izquierda Que te van a dar de la izquierda Ahí, ahí, esto es mejor Y te ha disparado otro de la derecha, ¿eh? Fuego matar a eso, tío No, no sé si podemos matar a eso Me caí, tío ¿Esto es de la izquierda? A ver si llega Ricardo Parece que no hay nadie aquí ¡Oh, oh! Sí, tío. Qué toco que soy, tío. Sí, sí. No me jodas. No, no podemos marcharse mucho. Tenemos unas chatitas. La piedra es eso. ¡Sí! ¡Eh, cuidao! Nos han disparado. Va a salir por ahí igual, eh. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! He saltado por lo menos. Lo has tuneado. Creo que... Hay uno en el palo. Uff, entonces no tengo un palo en el palo. UOV, enemigo en activo. UOV, avanzado enemigo encima. Precaución. Vale, veo. Voy a avanzar un poco más. Te chapas aquí, Ricardo, eh. Los precios han vuelto a la normalidad. Nico equipos más. Estoy avanzando... Uno debajo, Ricardo, eh. ¿Lo tienes? Joder, está aquí. Está aquí. Otro, 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 otro. ¿Dios? Ahí lo tienes. Otro, eh. Otros dos, igual. Detrás tuyo, Gus, también. Lo tengo. Mira pa' la puerta, mira pa' la puerta. Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. A la puerta. Buena. Hay gente. Hay gente entrando en control por el otro lado, eh. Hay gente entrando en control por el otro lado, eh. Unos. 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 ¿Dónde hay por otro lado? Estoy cegado, estoy cegado, ahora voy Sí, tranquilo, chapa las puertas ¿Dónde estás? Detrás de ti A ver, Ricardo Aquí tenéis un saleto A ver, tabletita Tenemos uno en el otro lado Hay que ir para allá Venga, a ver 8 metros Bueno, oscuro las espaldas Aquí, aquí hay uno sin capas Sí, me ha tirado, me ha tirado Se ha levantado alguien aquí, debajo Muerto, queda uno arriba, Ricardo, cuidado Y es el último, eh, y es el último Bus, atento No es algo, ah, no es algo Sí, salía yo creo, eh Buena, buena Nos queda uno, eh, Ricardo Se ha tirado Vale, Transentini Por favor, eh, el último Venga ¡Muja! No he volvado tiempo ni a disparar, macho Ahí está, le he oído caer justo la tienda Para eso no me saques, cabra puta Bueno Dale, vale, el Kalil, eh Para restregártelo, ¿sabes? Sí, cabra puta Se ha enterrizado justo, justo, tío Ikokadelo No tipo Pero Yes Pyraz No't Lo No 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 We No Oh